a finales del pasado mes de diciembre de 2023 sirvia pinal alarmó al mundo del espectáculo tras ser hospitalizada de emergencia debido a complicaciones que tuvo en su salud derivadas de un cuadro de influenza que derivó de neumonía actualmente la actriz se encuentra estable sin embargo se sabe enfrenta un nuevo problema de salud tras salir del hospital esto como consecuencia del tiempo que pasó en cama la encargada de mantener al tanto sobre la salud de silvia pinal ha sido la asistente personal de la diva del cine de oro mexicano efigenia ramos quien aseguró que el nuevo problema de salud que enfrenta la actriz es consecuencia del tiempo que pasó en cama en el hospital al parecer a pinal se le ha formado una llaga así lo dio a conocer la asistente en una entrevista que ofreció para ventaneando lo único es que salió con una llaga entonces hay que estarla curando pero de ahí afuera todo está súper bien su fisioterapeuta para movimientos todos los días está viniendo para que ella se mueva más explicó efigenia ramos las llagas o úlceras son un tipo de lesión que se ocasiona en el cuerpo por permanecer mucho tiempo en determinada posición los lugares más comunes de su aparición son en la parte de abajo de las piernas como tobillos y talones así como caderas y espalda sin embargo se desconoce en qué parte del cuerpo silvia pinal enfrenta este nuevo problema de salud tras salir del hospital hasta el momento se sabe que el estado de salud de silvia pinal es estable ya que de acuerdo con su asistente personal tanto alejandra guzmán como personal especializada están brindándole los cuidados máximos para que su herida sane lo más pronto posible es muy fuerte con muchas ganas de vivir comentó efigenia ramos quien dejó claro que la actriz está cuidada día y noche